El que va para las 3 de la tarde. He dormido en Kutaici, donde me dejó el avión. Mañana no sé qué. Creo que veré Tbilisi, hoy estoy en Tbilisi. He dormido en un sitio de mierda, la verdad es que es de los hostels que he pillado en muchísimo tiempo. Igual es que yo me estoy haciendo fin. Es muy, muy, muy grande. La verdad es que hay barrios que, por ejemplo, en el que estoy parecen pueblos. Es increíble, la ciudad está rodeada totalmente por bosques, como un parque de atracciones. Y ahí está la montaña. Y todo lo que hay detrás es bosque, bosque, bosque. Estoy bajando, andando, no para ahorrarme el funicular, pero también para ver las vistas. Porque se supone que aquí, en el camino hacia abajo hay cositas. Me acabo de pasar algo que no me había pasado nunca. Me acaban de echar de un puto hostel. Art Hostel Tbilisi. Se dice que está en Booking. En Hostel World no lo he encontrado. Creo que no está. En Booking no sé si puedes poner una review sin hacer una reserva. Creo que no. Pero en Triple Bison no lo he encontrado, no está. ¿Vale? Entonces, es que la cosa ha sido que yo le había dicho a la señora que me iba a quedar dos noches. Por 25 geles de estos que tienen aquí. Bueno, pues la señora no me hizo la reserva en la página. Y esta noche le han llegado como 20 reservaciones. Le han llenado el hostel. Básicamente un grupo muy, muy grande de gente. Y la señora ha decidido echar a los que estábamos allí. A todos los que estábamos allí. Que habíamos llegado fuera de la página web. Y dejar solamente a la gente que había reservado por la página web. Porque no sé si o la pagan más. O para ella tienen más valor. O no sé. Lo que pasa es que es una auténtica basura el hostel ese. La tía, yo la había pagado ya 15. Y claro, ayer la pagué gente porque hoy la pensaba pagar 10. Y yo le he dicho, bueno, pues devuélveme los 13. Y al final sí que me ha devuelto, me ha devuelto 3. Entonces me salió la noche de ayer por 12. Y ahora he encontrado un hostel que me vale 10. Entonces, al final voy a pagar 3 libras menos. Un euro menos. Bueno, este edificio que se ve desde, se ve desde todo, desde todo utilísimo. Pero bueno, es un edificio que no tiene nada por dentro. Pero, madre mía, miras qué bonito. Qué bonito, madre mía. Esto es que no saben dónde más poner iglesias. Ya se ha hecho, ¿hay otra ahí? Es exagerado. Estoy cenando, me he pedido un lobito. No sabía que era algo típico. Ya resultaba ser una... Una... Fábala. ¿Qué es esta de puta madre? Al último sitio que voy a estar hoy. Como no podía ser de otra forma, pues es una iglesia. Porque aquí me ven más que iglesias y catedrales. Estoy en un callejón oscuro. Una ciudad que no conozco. Con una cámara en la mano. Para pasar de una calle a otra. Me ha costado más llegar hasta la estación de buses de lo que se tarda en llegar hasta aquí. Se ha puesto a ver un videoclip. Guau, guau. Acabo de bajar del monasterio. Vuelta contra unos tíos. Me quería cobrar lo mismo que si fuera yo solo. Un euro. Es la pela. Es la pela. Acabo de llegar a Stepesminda. Ahora no se ven porque hay niebla, pero... Las montañas son muy, 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 muy altas. Es increíble. De mañana vamos a un glaciar y a una iglesia. Aunque este es mi calzado. Así que igual voy a sufrir. Bueno, os voy a enseñar cómo hacer una buena cena de montaña. Todas las latas, las latas rusas de montaña que veáis. Sobre todo si aparecen animales en la lata, quiere decir que va a estar bueno lo de dentro. También, ya que veis a los supermercados, os podéis comprar el desayuno, el desayuno con otras cosas. Esto es lo más opa. Pan, pan. La lata con esto, vale. Lo que había dentro. Está un poco de asquete, pero no está malo. O sea, como me ha dejado esto. La puta lata. Un... El estómago así como que... Hostia, con unas ganas de vomitar enormes. Es puro. Chocolate lucho. En la montaña. Me encanta. Ahí pone que el camino del glaciar está para allá. Así que vamos a intentarlo, pero aquí no hay como camino. Nunca sé cuándo, cuándo darme la vuelta, ¿no? Entonces yo veo esto y digo, joder, quiero, quiero ver lo que hay ahí detrás. ¿Sabes? Y nunca, nunca, nunca sé cuándo darme la vuelta porque quiero ver lo que hay más allá. Me he llegado hasta el glaciar, pero me he quedado bastante cerca. Tengo que ir a Tantillo. ¿Qué tal, nunca? ¿No, nunca? No, no, ya no. No, no, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. Ya no está el tante para que empiegue, si no se te meto lejos.